¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Recordarles que la Atalanta debuta en Champions en esta temporada 2019-2020 y que sus primeros tres partidos no los pudo ganar en su grupo, donde estaban equipos por ejemplo como el Chattaradonés o el Manchester City. Este equipo de la Atalanta pues luego se coló de manera sorpresiva para muchos en los octavos de final, pero al tocarle el Valencia digamos que tenía opciones alternativas y sobre todo por el momento que ahora mismo vive el conjunto Che. Un equipo de paso irregular por la Liga y que busca sobre todo tras ser eliminado ya hace un buen tiempo de la Copa del Reyes, el actual campeón hasta que se juegue la final entre la Atleti Bilbao y la Real Sociedad. Pues el Valencia busca ya sobre todo concentrarse en terminar en puestos europeos. La zona Champions la tiene muy difícil, además de las bajas en defensa de Paulista, Garay, teniendo que colocar a Cochrane. Este centrocampista defensivo como defensor central junto a Diacaví, Diacaví que no tuvo para nada un buen partido y que propició par de penales cobrados, reitero, por Illich. De esta manera con un global de 8-4, el Atalanta se va hasta los cuartos de final, manteniendo esta actuación histórica dentro de la Liga de Campeones. En el otro resultado, el Tottenham no pudo darle vuelta nunca a la pizarra frente a un Arbel Aisy que dominó la eliminatoria de manera completa. Tres goles por cero, doblete de Savitscher y de un gol para Emis Forber, el sueco Savitscher austriaco, pues le dieron definitivamente el paso a los que dirige Julian Snagelman. El Arbel Aisy, ahora tercero en la Bundesliga, fue dominador tanto en el partido de ida como en el de vuelta, estaba mostrando un fútbol de mucho vértigo, también sabiendo controlar el balón para bajarle el ritmo a los encuentros cuando quizás ataques esporádicos del Tottenham llegaban. Un equipo que además no pudo contar, en el caso del Tottenham con John Vinson y Harry Kane, durante la eliminatoria, bajas importantes, además de la baja futbolística de Dele Alli, un jugador que ha venido, en mi opinión, a menos. De todas maneras, lo más importante es que el Atalanta y el Arbel Aisy, dos clubes que no estaban entre los favoritos, a pasar, algunos de ellos incluso de la fase de grupos ya están en cuartos de final, esperando rivales de los cuales vamos a comentar en solo segundos aquí, tras la pausa.